Mi nombre es María Inés Nacer, soy de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Junín, trabajo como bibliotecaria escolar en la escuela primaria número 1, Catalina Larrart de Estrugamón, de esta ciudad, la escuela más antigua de la ciudad. Bueno, estuvimos, el año pasado apenas se produjo el cierre y la necesidad de poder seguir trabajando desde casa, conectados de alguna manera con los colegas, con los chicos. Bueno, mi trabajo es muy fuerte de manera presencial, pero tratándose de un contexto donde teníamos que trabajar de manera virtual, no tuvimos que pensar en diferentes alternativas, había que aprovechar al máximo los pequeños encuentros virtuales con los alumnos, no todos podían conectarse muchas horas todo el tiempo, pensar en diferentes maneras de que los recursos y los contenidos les llegaran a los chicos, poder tener las devoluciones, un gran desafío. Por suerte, desde la biblioteca ya había empezado a armar una pequeña colección virtual, una colección digital, así que con eso arrancamos. Por suerte los bibliotecarios nos hemos conectado de alguna manera inventando estrategias de comunicarnos entre nosotros, de poder intercambiar material con grupos de bibliotecarios de todo el país. Entonces nos fuimos facilitando de alguna manera las cosas que no teníamos. Desde la institución tratamos de armar trabajos de manera colaborativa para que todos pudiéramos desarrollar de alguna manera nuestro trabajo y que sea de manera articulada. Bueno, yo puse a disposición los materiales, los conocimientos de lo que sea, pudimos lograr articular distintos trabajos, distintas propuestas, para que los chicos se sintieran contenidos enganchados. Bueno, probamos con juegos virtuales, de acuerdo a los contenidos, se iban armando los juegos. Por ejemplo, se armó un juego colaborativo sobre la vida de San Martín. Entonces, cada docente iba anotando en un documento colaborativo, en Drive, iba anotando las preguntas que había trabajado, algunas de las preguntas que había trabajado con los chicos, íbamos anotando las respuestas verdaderas y respuestas falsas, entonces, al final del documento ya se pudo armar un juego de trivias con algunas imágenes y eso se lo fuimos enviando a los chicos, algunos pudieron jugar en la casa, otros que no tenían conexión a internet, bueno, le iban comentando a la docente y lo pudieron jugar a través de las clases virtuales de Zoom. Se engancharon mucho con los juegos, así que fuimos armando otros de acuerdo a los contenidos, a las distintas demandas, de naturales, de sociales, a medida que empezamos a adentrarnos en el mundo de los juegos, descubrimos otros, los crucigramas, rompecabezas, ruletas, bingos, bueno, así que fue una manera de darle un contenido lúdico a las clases, a los contenidos, también fuimos armando distintos murales con muros virtuales donde los chicos pudieran ver sus trabajos. Bueno, justamente en ese momento la Biblioteca del Congreso de la Nación lanzó una propuesta literaria y de ilustración, era una propuesta donde estaba el cuento de María Teresa Andrueto, FEFA, ilustrado por Isvan, así que él con todo su carisma narró el cuento, les contaba a través de ese video que enviaba a la Biblioteca del Congreso, contaba cómo hacía para ilustrar y pedía que los chicos ilustraran y enviaran. Bueno, muy linda propuesta, la pudimos trabajar con prácticas del lenguaje y con los docentes de artística, así que salieron unas cosas maravillosas, no solamente ilustraciones, sino que los chicos armaban los personajes y podían recrear diálogos imaginarios entre los personajes, otros hicieron videos, bueno, fue muy lindo, un trabajo muy enriquecedor. Bueno, hubo otras actividades que se pudieron ir armando de manera conjunta también la virtualidad, nos permitió encontrar esos espacios entre los que no nos vemos nunca las caras en la escuela, a través de Zoom lo pudimos hacer, entonces armando, para el Día de la Familia, armando una kermés virtual, fue a un juego propuesto por todas las áreas, incluso tuvieron linda participación los profes de inglés, educación física, en esta parte de juegos. Así que se armaron presentaciones, videos, todo de manera virtual, y se hizo la kermés virtual. Bueno, con respecto a la lectura, los chicos fueron leyendo con sus docentes, entonces nos enviaban los audios de los cuentos, sus dibujos, y con todo eso, podíamos, trabajando con los audios de WhatsApp, pudimos armar videos, con los dibujos, las historias, en algunos casos lo armamos de esa manera. Cuando fue el momento de trabajar la Maratón Nacional de Lectura, también otro gran desafío, se pusieron a disposición de los chicos libros en formato digital, además de lo que pudieran tener ellos en la casa. Entonces la propuesta fue que ellos leyeran fragmentos y los enviaran en audios de WhatsApp. Al recibirlos, bueno, todo esto se fue transformando, se fue alojando en el espacio virtual, y a través de eso también se armaron audiolibros, es decir, con las portadas de cada libro, uno podía hacer clic y escuchar a los chicos que leyeron fragmentos de ese libro. Bueno, así con cada uno. Eso estuvo después a disposición de las familias, se pudieron enviar a través de WhatsApp, se pudieron escuchar por Zoom, se publicó en las redes sociales de la escuela, en el Facebook. Bueno, Facebook y WhatsApp fueron grandes aliados en esos momentos porque la gente podía ver a través de eso algunas de las producciones, comentar. Estuvo muy interesante. En varios casos, cuando algunas de las familias estuvieron aisladas por algún familiar que estaba transitando la etapa del COVID, nos pedían si podíamos mandarles juegos para los chicos que estaban aislados. Así que bueno, hacíamos juegos a pedido. Fue la verdad que una manera de ver el impacto de nuestro trabajo ahí, ¿no? Nos pedían libros virtuales y nos pedían juegos virtuales para acompañarlos en esos momentos donde estaban aislados. Bueno, se pudo mantener ese trabajo interinstitucional, ¿no? Con otras instituciones. Bueno, las instituciones referentes siempre fueron para el trabajo en mi escuela. La Biblioteca Nacional de Maestros, la Biblioteca del Congreso, el CENDI. También nos ayuda mucho el trabajo de la gente de la Fundación Leer. Bueno, con todo lo que anduviera, con todas las propuestas que anduvieran dando vueltas de sitios confiables, que sabíamos que tenían buen fundamento, el Plan Nacional de Lectura. El Plan de Lectura siempre poniendo a disposición no solamente las capacitaciones, sino también los recursos. Los recursos fueron muy importantes, porque tener esas publicaciones a disposición todo el tiempo fue una gran ayuda. Bueno, entonces los objetivos de este proyecto, titulado Dibujar Puentes, Jugar, Leer el Mundo, fueron contribuir a sostener el vínculo pedagógico con la comunidad educativa, contribuir en la alfabetización digital de la comunidad educativa, para usar las distintas herramientas, dispositivos. O sea, hemos hecho también tutoriales de cómo usar WhatsApp, cómo usar WhatsApp Web, cómo usar diferentes cosas, porque tanto los docentes como las familias, si no estaban habituados a eso, se les hacía complicado. Así que bueno, se seleccionaron y se prepararon un montón de materiales. Entonces, otro de los objetivos, acompañar en los aspectos técnico-pedagógicos al docentes, para seleccionar fuentes, materiales, preparar material didáctico, archivar, y bueno, favorecer la lectura y la escritura a través del medio virtual. Y bueno, esos fueron los objetivos. Los resultados, los resultados que se lograron, bueno, todavía seguimos teniendo respuestas, o testimonios de los chicos ahora que nos estamos viendo, que estamos en la presencialidad, nos identifican con eso. Ah, vos sos la de los juegos, vos sos la de los libros, vos sos la que nos mandabas tal cosa, tal otra. Bueno, otro de los resultados que han impactado en el funcionamiento de la escuela ha sido esta manera de trabajo colaborativo, viéndonos o sin vernos en los espacios reales. Estamos haciendo diferentes actividades, coordinando de manera virtual un montón de cosas. Bueno, se logró mucho en pareja pedagógica, no solamente bibliotecaria con la MG, sino también con inglés, con educación física, con artística. Un gran trabajo colaborativo. Yo creo que una de las cosas que esto nos ha permitido es valorar el trabajo colaborativo y cómo se pueden articular de manera real los contenidos. Bueno, y también hemos conocido de otra manera a nuestros alumnos. Es un acercamiento muy grande a los chicos, a sus familias, porque, bueno, tuvimos que entrar a las casas y ellos a las nuestras. Así que fue un gran aprendizaje. Así que hemos logrado crear puentes, hemos logrado encontrarnos, jugar y leer el mundo. Leer el mundo es de otra manera y tratar de salir adelante. Una gran experiencia y siempre acompañado con la Biblioteca Nacional de Maestros, a quienes agradezco infinitamente. Gracias. 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 Gracias.